Bajo el liderazgo del gobierno del presidente Iván Duque Márquez, se diseñó e implementó por primera vez el Sistema Nacional de Cualificaciones, el cual a través de sus seis componentes impulsa la calidad y la pertinencia de la educación y la formación, así como el fortalecimiento del talento humano. Es la posibilidad de convertir el conocimiento, el saber recibido, en algo que aporta de manera estructural a la generación de puestos de trabajo. El Marco Nacional de Cualificaciones es el instrumento que orienta el desarrollo de los demás componentes del sistema. Su estructura permite clasificar las cualificaciones en un esquema de ocho niveles, aplicables en contextos de estudio y trabajo. Es un avance de un profundo valor estratégico para la consolidación de un ecosistema educativo cada vez más pertinente y que afiance las condiciones de competitividad y reactivación económica del país. Durante este cuatrenio se diseñaron y publicaron ocho nuevos catálogos de cualificaciones para sectores priorizados en los Pactos por el Crecimiento y la Economía Naranja. Con estos nuevos catálogos publicados, se suman un total de 20 sectores abordados, con más de 300 cualificaciones diseñadas y estudios sectoriales. Desde el Ministerio de Educación, se ha promovido el uso de estos catálogos como referente para diseñar o actualizar la oferta educativa, fortaleciendo las capacidades técnicas y metodológicas, logrando registros calificados en programas de ingenierías, TIC, Artes y Humanidades. Es una gran oportunidad para que el sector se acerque a una formación especializada y pueda tener mejores desempeños en el campo ocupacional. Yo escogí el programa de ilustración, ya que he combinado un montón de intereses o componentes que los que estaba buscando. También porque me ofrecía un montón de oportunidades laborales, porque tiene un montón de aplicaciones en el mercado laboral. Asimismo, el 6 de diciembre de 2021, el Presidente de la República sancionó los Decretos 1649 y 1650, que reglamentan el Marco Nacional de Cualificaciones y el Subsistema de Formación para el Trabajo y su Aseguramiento de la Calidad. El Sistema Nacional de Cualificaciones favorece la creación de rutas educativas, laborales y de reconocimiento de aprendizajes a lo largo de la vida, para generar más y mejores oportunidades de empleabilidad y crecimiento personal a todos los colombianos. Con el Marco Nacional de Cualificaciones tenemos una herramienta poderosa para contribuir en el cierre de brechas que históricamente se han presentado entre el sector educativo y productivo. Todo esto es el resultado del trabajo en equipo con representantes de organizaciones de carácter internacional, centros de investigación, gremios, expertos sectoriales, entidades del gobierno, del sector laboral, productivo e instituciones de educación y formación. Es con hechos que le estamos cumpliendo a Colombia.